muy buenas chicos hoy traigo un nuevo vídeo en el cual le vamos a hacer unas formaciones para utilizar a itachi ya que como ustedes saben lo pusieron en la tienda y bastante personas me preguntaron qué formaciones podría usar bueno hoy les traigo una formación para cada main con itachi como ven acá tenemos la formación del main fuego que viene siendo pupila carmesí el cual tiene a tobi hinata itachi y nuestro main los talentos son los siguientes para que los copien si es que le interesa la formación la invocación es el venado el máximo combo que le puede sacar fueron 7 con personajes fáciles de obtener el daño que esta formación va a ser bastante fuerte así que la recomiendo bastante que la prueben si les gusta me pueden escribir acá en la caja de comentarios a ver qué tal le parece pero ahora vamos a ir a colmillo añido esta formación se basa de estar con hinata con sasuke itachi y nuestro main como ustedes ven así va a ser la formación los combos máximos que les saqué fueron 8 los talentos son los siguientes acá decisión ustedes si quieren que ataque o que cure yo la puse para que ataque ahí ustedes verán acá como ven todo hace un combo si lo prueban pueden dejarme en los comentarios que les pareció la formación si les sirvió o no igual les voy a dejar en la página el simulador para que usted haga sus propias combinaciones acá tengo los talentos de bailarina vendaval nos utilizaremos a hinata a sasuke itachi y la personaje como se fijan utilizamos la serpiente blanca de invocación acá hacemos combinación con todo ahora vamos a utilizar el main de tierra acá ven los talentos utilizaremos el tiburón de invocación acá tenemos bastante daño y bastante resistencia bueno chicos eso fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado nos vemos la próxima chau 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 chau